Lo vamos a partir en trocitos, lo que hacemos es, lo movemos, viene el alpacho. Echamos el alpacho de arándanos. Y ahora lo que hacemos es, directamente, echamos el huevo en el alpacho. Y luego, con la compañía de una cucharita, es un manjar. Con lo cual, tenemos el menú de verano. Muy bien, Pedro. Creo que ya después de esto... Una vez más, muchas gracias por venir. Y ahora vamos a... Hemos aprendido los trucos. Sabemos cómo manejar bien el frorífico, las cosas que hay que tener en cuenta. Hemos aprendido las recetas. Y ahora vamos a comer. Vamos a probarlo por lo menos, ¿no? Todos los que... La coca se nos ha hecho agua y con lo que nos ha enseñado Pedro. O sea que nada. Vamos a pasar. Pues y luego nos va a precar a la boca. Que lo que se nos va a mostrar.